... En este época de su fechado descubrimiento hemos llegado a uno que es sin duda el más sorprendente de todos ellos. Primero la transmisión de la voz por radio y más tarde la televisión. Han conmovido nuestra crudidad, pero ahora se nos anuncia potente un fenómeno que sobrepuja a todos nosotros, la transmisión de la energía por radio. En la transmisión de un dibujo, un grabado de un punto a otro, lo que es internet ahora y tal, dice como no hay nada que sea, vamos a suponer, nuevo, todo mejorado. ¡Qué maravilla con más mimo que un acelerón! Un altarice en mi alma para tus ojos de cielo, corazón de tensión, pelo para mi todo amor. Un altarice en mi alma para tus ojos de cielo, corazón de tensión, pelo para mi todo amor. Un altarice en mi alma para tus ojos de cielo, corazón de tensión, pelo para mi todo amor. Un altarice en mi alma para tus ojos de cielo, corazón de tensión, pelo para mi todo amor. Un altarice en mi alma para tus ojos de cielo, corazón de tensión, pelo para mi todo amor. Gracias.